¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que fueron parte de nuestra escuela y hoy día ellos llegaron aquí siendo niños y hoy día ya han pasado ellos, sus hijos, ahora sus nietos y en algunos casos sus bisnietos. El sol todavía resplandece así que tenemos que seguir brillando, ser los mejores y poder tocar con nuestros alumnos el cielo. Muchas gracias. Los jóvenes que aportarán a nuestra sociedad el día de mañana necesitan ser estimulados y reconocidos. Por eso las gracias a la Escuela Santa Fe por permitirnos estar cerca de ustedes y permitirnos entregarles el merecido reconocimiento al esfuerzo, al compromiso, al espíritu, ese que tanto necesitamos, esos niños que serán nuestro futuro. Muchísimas gracias. ¿Qué pensás que usted le daría a los niños para su futuro? Cada año que nosotros premiamos a un niño le queremos decir que lo está haciendo bien, que se comprometa con su escuela, que luche por lo que cree, que avance, que sea una persona que aporte a la sociedad. Y eso lo hacemos entregándole una distinción a quienes más se han comprometido con su colegio y a los que van de alguna manera dejando esa huella que buscamos los rotarios, que ojalá algún día todos nos acompañaran con estas ganas de hacer cosas lindas por los demás. Gracias. Gracias. ¿Por qué premian a los apoderados en esta celebración? Es tradición en todos los colegios y aquí también celebrar a las mejores mamás. Cada curso elige a su mejor mamá y entonces ya era el momento de entregar la premiación porque viene el Rotario. Y también estamos celebrando el aniversario de nuestra escuela que cumple 95 años, que no es menor. ¡Gracias!